Buenas tardes estudiante de tercer grado, ahora profesor Luis Cisnero, bienvenido a su clase de informática. En la clase de hoy niño vamos a ver la numeración y viñetas en un texto de Word. La numeración y viñetas en un texto de Word se utiliza para elaborar listas. Listas pueden ser de útiles, listas de los equipos favoritos, o sea cualquier lista que ustedes deseen se puede hacer, se puede numerar y también se puede agregar viñetas. Y son muy importantes porque nos permiten digamos organizar y presentar de manera sintética la información o de manera resumida la información que estamos presentando. Las viñetas son unas imágenes predeterminadas en Word, que estas imágenes generalmente se anteponen igual que los números a la lista que estamos elaborando. Y en cuanto a los números hay una serie de formatos que ya vienen también ya predeterminados para elaborar listas. Aquí en la ventana de Word que ya tenemos abierta, en la cinta de opciones inicio, veanla aquí, en la cinta de opciones inicio, encontramos aquí en la sección de párrafo, vamos a encontrar el botón viñeta, veanlo aquí, y aquí el botón numeración, el botón viñeta, mire, este es la biblioteca de viñetas que hay aquí en Word, y también hay una, definir una nueva lista de viñetas, que eso no está en la guía, pero a manera de información vamos a hacerlo prácticamente. Y acá está la numeración, si no le quiero poner ninguno lo dejo así, y estos son las diferentes listas que yo puedo hacer. Aquí numeraciones, aquí con letras mayúsculas, minúsculas para subdivisiones, generalmente las minúsculas se utilizan para las subdivisiones de una lista. Bueno, vamos a empezar, si yo en un texto de Word yo puedo poner esa numeración y esa viñeta en un texto ya escrito, por lo menos, vamos a hablar, vamos a escribir aquí algo, vamos a configurar la letra, vamos a poner aquí de manera central, vamos a poner aquí las características de los estudiantes de tercero, por decirlo. vamos a ponerlo en mayúsculas este concepto, ok, y vamos a hacer aquí una lista, pues, de esos estudiantes, ok. Podemos decir que son aplicados, presentan sus compromisos en el tiempo estipulado, bueno, aquí tenemos algunas características, de los estudiantes de tercero, entonces, si yo tengo esa lista ya elaborada, que yo ahora hago un archivo con las características de los estudiantes, y tengo ya estas características, ¿cómo aplico la viñeta? la viñeta, las aplico seleccionando, ok, selecciono el texto, y si voy a aplicar viñetas, abro en viñetas, abro en viñetas y escojo, y allí se ve, y allí estoy configurando o poniendo la viñeta que yo quiero, si yo la quiero cambiar, selecciono el texto, vamos a ponerle una numeración, vamos a ponerle esta numeración, mírenlo ahí, ok, esto es cuando yo tengo una lista, si yo quiero agregarle, cuando ya yo tengo una lista escrita, si yo quiero seguir agregando listas, solamente doy al último elemento de la lista, le doy a enter, y la numeración va siendo consecutiva, y así sucesivamente puedo agregar otras características, y le doy a ok, ahora estudiante, si yo tengo, quiero escribir la lista, vamos a empezar desde el título, ok, yo configuro el título, vamos a ponerle aquí ariel, vamos a ponerle, vamos a ponerle 12, ok, entonces ponemos, vamos a ponerlo centrado, y entonces escribimos, ok, ok, vamos a ponerle mayúscula, ok, entonces aquí, si es numeración, numeramos, ok, y empezamos a hacer la lista, ok, o sea, o sea, que primero configuro, la numeración, o la viñeta, y luego, escribo, ok, ok, generalmente, esto aplica, para, todas, toda lista, que yo vaya a hacer, con numeración, y viñetas, ahora niños, en lo que le había dicho, de, cambiar, un nivel de lista, perdón, definir, una nueva viñeta, hacemos clic, si es un símbolo, ok, que está ya aquí, incorporado en Word, podemos escoger cualquiera, miren, que aquí ya hay algunos símbolos, configurados como viñetas, por lo menos, si yo quiero configurar, esta flecha, escojo la flecha, y le doy a aceptar, y, cuando, miren, que ya aquí queda incorporada, ok, y le doy a aceptar, y miren, que ya allí, se me ha configurado, ok, ahora, si yo, quiero, definir una nueva viñeta, pero ahora, de una imagen, que esa imagen, aquí es de un archivo, que esté en la computadora, vamos a mirar, si tenemos algún archivo, en la computadora, que podamos establecer, como viñeta, vamos a ir aquí, a imágenes, bueno, vamos a escoger, esta, bueno, acá, bueno, vamos a insertar, esta, y, damos a aceptar, entonces, miren, que, aquí se ha incorporado, esa viñeta, vamos a hacerlo, miren, que aquí ya está, definida, la viñeta, que hemos, vamos a definir una, pero, la imagen, la vamos a traer, desde la internet, ok, entonces, vamos aquí, a buscar, en la internet, vamos a buscar aquí, por así, balones de fútbol, vamos a mirar, bueno, aquí hay varios balones, vamos a elegir este, le damos a insertar, allí está descargando, acá, me dice, bueno, vamos a hacerlo nuevamente, parece que la imagen tenía problema, vamos a poner balones, de fútbol, nuevamente, vamos a escoger este, a ver qué pasa, insertarlo, y le damos a aceptar, y allí quedó, la imagen insertada, entonces, vamos aquí a viñetas, y aquí vemos, todos, los botones, o las viñetas, las nuevas imágenes, que hemos insertado, desde aquí, desde la ventana, hemos insertado, una imagen, esta aquí, que está en la computadora, y, esta, que es, que es traída, de la internet, ok, eh, bueno niños, esta es la clase de hoy, espero, que sea, de su utilidad práctica, al momento, de hacer, sus trabajos, en Microsoft Word, y nos vemos, en una próxima oportunidad, hasta luego, y nos vemos,